Amor, cómprame una tanguita nueva, me quiero ver linda para ti Y gózalo mi gente, esto va para todos los mariditos bobos Los hermanos Carrión Mi mujer que es descarada, todo lo que ganó se traga Ella saca todo fiado, y el bobo aquí es el que paga Esplena cada ocho días, la maldita Genoveva Ella vive tirando pinta, y yo mostrándolas Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo Amor, mira este vestido nuevo, que saqué fiado, págalo sí Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar O si no, quien se la aguanta, que con otro se va a largar Al vendedor de la esquina, fue y le sacó un pantalón Cuatro faldas y una blusa, y yo pagué por buen Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo Ay las mujercitas son la alegría del corazón y el azote del bolsillo Papita compre un hilano Ella se va pa' la tienda, se sienta y pide de todo Y apúntele a mi marido, que él es el que paga todo Yo como un loco trabajando, y matándome en la finca Y ella feliz estrenando, y yo aquí como un marido Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, que aunque no tenga, él hace el modo